¿Cómo estamos? Hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo les pinta la mañana? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto verles! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo aquí quitándome las cosas de la bañada y de la mañana y de todo para acompañarles y estar con ustedes con muchísimo, muchísimo gusto. Esta mañana en la que la comunidad de vejez creativa, de la que formamos parte ustedes de aquel lado y yo de este lado, nos reunimos como todos los lunes para reflexionar en torno a un tema que nos competa en esta etapa, en la vejez. En esta etapa en la que hay muchos mitos, hay muchos miedos, hay muchas verdades a medias, pero lo que nosotros queremos es invitarles a que reflexionen junto con nosotras o que nos propongan temas de reflexión, temas de introspección como el que vamos a tener hoy, para poder obtener una mejor calidad de vida y acercarnos a eso, acercarnos. Fíjese usted lo que digo, no digo vivir en plena felicidad. No, acercarnos, acercarnos a eso que la gente llama felicidad. Y de eso nadie, absolutamente nadie es responsable más que nosotras mismas. Le tengo ese numerito que nos vendieron de que te voy a hacer feliz, yo llego el Santa Claus de la felicidad con un costal lleno de regalos. Eso no existe. La felicidad se construye, la felicidad es nuestra responsabilidad. Yo sé que es un tema que contradice mucho de la educación y de la enseñanza cotidiana a través de los mensajes, de la publicidad, de las telenovelas. ¿Cómo? ¿No va a venir alguien y me va a hacer feliz? Ay, chatita, después de los 60, después de los 60, creo que ya entendimos que no es así. La elección de la pareja se hace desde otros ángulos. Por supuesto que podemos tener pareja y seguir, continuar relaciones, renovar relaciones, pero desde otras ópticas. No desde la princesita de Caperucita perdida en el bosque que está esperando quien la rescate. Ya eso es parte del pasado. Aquí estamos hablando de mujeres con más de 60 años y las que están en plataforma de despegue, que son las de 40 y las de 50. Pero las que me interesan aquí son, me interesan todas las personas, hasta las más jóvenes de 12 y 16 que nos ven. Me interesan esas mujeres que ya están en la vejez y que llegamos sin... Como con una caja de herramientas, pero a veces no sabemos para qué sirven todas. Ah, bueno, pues estas pinzas de punta te sirven para... Estas pinzas con la parte más chatita te sirven para estas otras cosas. Este tornillo, digo, este desarmador de una sola línea te sirve para ciertos tornillos, pero el que viene en cruz grande te sirve para otros en cruz chiquita. Y así, entonces, no una sola herramienta para toda la vida. Entonces, esas mujeres en la vejez me interesan mucho, pero agradezco y me honra enormemente que haya mujeres más jóvenes, porque también de eso se trata, de que nuestro trabajo en vejez creativa sea interdisciplinario, intergeneracional. Esa es la palabra correcta, intergeneracional. Y nos permita pasar esta feta, que eso es lo que estamos haciendo aquí también, con la gente más joven, darte ideas, decirte sí desde los 40, estás en una etapa fantástica para poder planear tu vejez. Estás en los 50, magnífico, tienes mucho tiempo todavía. Ya estás plenamente en la vejez, qué bueno, aprovechemos el tiempo de que disponemos. Entonces, es muy importante, no creas que les hago el feo, pero es muy importante que partamos del punto de por qué le interesan a Patricia a las de 60 años. Porque llegamos, algunas, sin prevenirlo, sin esperarlo, sin darnos cuenta. Con todos los prejuicios, nunca, ninguna etapa de la vida, es más invisibilizada, ni siquiera los adolescentes, que miren que los adolescentes, pobrecitos, tienen una etapa de, pero ya los vemos, ya dices adolescente, uy, bueno, algunas personas, ¿no? Pero la vejez es como, se los he dicho mil veces, es como, socialmente, es como llegar al bote de la basura. Ya vemos un gran número de personas, muchas, afortunadamente, cada vez más, que estamos trabajando, para que otras personas vivan también con generosidad esta etapa de su vida, con generosidad por la manera en la que se miran. Por eso me gusta trabajar mucho con estos temas que les invito a la reflexión. Creo que ha dado buen resultado porque me han estado escribiendo, me han estado poniendo sus participaciones en los diferentes chats y me dicen, mi vida ha cambiado, mi vida ha mejorado, me haces reflexionar en cosas que no veía. Pues de eso se trata. La vida no la cambia una persona, una misma cambia su propia vida. Ah, yo te doy, como les digo, yo te monto los puntos, tú te dejes lo que quieras, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos un tema precioso. Ah, el cafecito, por favor. Cafecito, cafecito toda, saludcita, cafecito. Salud mental, salud emocional, ¿verdad? Ay, qué rico, un cafecito. Ay, mañanero, qué rico. Qué rico, me emociona, sabe delicioso. Y nos recuerda nuestra canción. Bueno, aquí estoy, ya hice hoy dos, dos porque me salían y me salían y me salían ideas. Y, bueno, les voy a compartir las principales. Son las 11.11, acabaré como en las 11.30, más o menos. Voy a apurarme para expresarles las ideas que tengo. ¿Por qué es importante aprender a estar conmigo misma? Eso es algo que pareciera que nunca nadie nos dijo cómo hacerlo. Ni siquiera sabíamos que existía. Estar conmigo misma es un, nuestro interior, nuestro pensamiento, es algo, es un lugar yo misma dentro de mí, es un lugar dentro de mí, es un lugar al que debo poder acceder. casada, viuda, divorciada, soltera, quedada, deprimida, este, feliz, después de haberme sacado la lotería, en cualquier momento y en cualquier etapa de nuestra vida. Tendríamos que poder saber estar con nosotras mismas. Insisto, en compañía a cualquier estado civil, cualquier estado, este, en cualquier estado de la república, en cualquier país, cualquiera que sea mi orientación sexual, cualquiera que sea el color de mi piel, tengo que aprender a estar conmigo. ¿Qué es estar conmigo? Escuchar mi voz interior. Esa, justamente, esa que no queremos escuchar la gran mayoría de las veces, y esa que la hemos dejado que crezca sin límites. Ahorita les voy a explicar por qué. Escucho mi voz interior que me dice cómo, cómo me siento. Estoy incómoda. ¡Ay, aquí no me gusta estar! ¡Ay, aquí qué mal me... ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, no me quieren! ¡Ay, se nota que les caigo gorda! Esa vocecita que te está diciendo, que te está ayudando a interpretar la realidad. Esa, esa tú misma acá adentro, te está diciendo qué eres y qué necesitas. ¿Y por qué les digo que a veces crece sin... ¡Ah, me faltaba algo! ¿Por qué a veces les digo que crece sin límites? Porque la dejamos que nos agreda. Esa es la boicoteadora. La no sirves. Ya ves, estás sola, a nadie le gustas. ¿Ya viste? ¡Qué feo cocina! ¡Qué feo cocinas! ¡Qué feo coces! ¡Qué fe estás! ¡Mírate, ya estás vieja! ¡Hazte algo! ¡Ay, auxilio! Es esa voz boicoteadora, es ese interior que tengo que limpiar. Que tengo que limpiar y que aprender a controlar y a decir, ¡Ey, aquí no! ¡Eso no! ¿Por qué? Porque soy yo hablándome a mí misma. Insisto, con pareja, sin pareja, con hijos, sin hijos. Yo interiorizarme, saber estar conmigo misma, es algo muy, muy importante. Está, está, este estar conmigo, está muy vinculado con la autoestima. Les voy a explicar por qué. Yo, yo me quedaba pensando que si yo, por ejemplo, se fueron todos a comer a algún lado y, y yo no fui a una comida, lo, y me quedo en la casa y claro, deben estar muy bien sin ti, claro, ahora se van a dar cuenta que, que no soy necesaria, ahora se, y empieza esto como, como el boicot. Y no te quedas contigo, me acuerdo que, me acuerdo que, somos entrenadas en casa, yo de momento digo, hoy, como, como, como educaría a un, a un nieto, por ejemplo, a una nieta, como, como, porque ya los hijos están grandes, podemos hablar con los hijos grandes, oye, no, eres tu mejor compañía, tú eres tu mejor compañía, por eso hay mujeres que pueden viajar solas, hombres que pueden viajar solos, porque ellos son su mejor compañía, porque, estás escuchando lo que tú necesitas, no, pero es que yo estoy acostumbrada a que alguien, a que alguien me resuelva los problemas, a que alguien me reconozca, a servirle a alguien, entonces, no es, yo estoy conmigo, bien, soy mi mejor compañía, estoy gustosa, como dice Carmen, de haberme conocido, y de saber qué soy, quién soy, la semana pasada, bueno, de la semana pasada hay mil comentarios, pero uno, uno que me, que, que me llamó la atención al final, me quedé leyendo, después, en la, en la tarde, me quedé leyendo, volví a entrar al chat, al programa, y leí los últimos, las últimas llamadas, y me llamó la atención, fíjense, las personas que entran al principio, reciben toda la exposición, entienden, digamos, el tema de que estamos hablando, al final de la mes pasada, no, si es que mi familia es horrible, es que mi familia es apestosa, es que mi familia guácala, es que, no, no, espérame, yo no estoy hablando de la familia, estábamos hablando, de tu papel, cómo te miras, cómo te miran en tu familia, cómo te miras en tu familia, quién eres tú, en tu familia, yo no me voy a poner a hablar, de todas las familias, que si son horribles, pues si, todas tienen, partes, oscuras, negras, horrorosas, y partes luminosas, todas las familias, entonces, aquí es hablar desde mí, hablar desde mi yo, desde eso que nos enseñaron, a despreciar tanto, qué es lo que tú sientes, qué es lo que yo pienso, alguna vez una amiga, hace ya algunos años, me decía que, acabo divorciada, por supuesto, pero que su, digamos, la gota que derramó el vaso, de aquella relación, fue que ella le dijo, este, te dije que hicieras tal y cual cosa, y ella respondió, es que yo pensé que tú, y el tipo le dijo, aquí no tienes que pensar, pensar no te está permitido, aquí se hace lo que yo digo, qué horror, ¿no? Aquí no se viene, dice, ¿cómo que no puedo pensar? Pues digo, si es lo único que puedo hacer, ¿verdad? Es lo mío, lo propio. Entonces, es yo que pienso, yo que necesito, yo que me digo a mí de mí, y ahí se vincula, les decía, con la autoestima, allí se vincula, con el ponerle límites, a esos pensamientos, que nos fuimos, los dejamos que crecieran como, no quiero decir la hierba, pues las hierbas parásitas, digamos, las plantas les vamos quitando, cíclicamente las hojitas secas, la que le resta una por ahí que se coló, o una que le dejó de otra, de otra planta que estaba cerca, y la quitas, y la sacas, ¿para qué? Para que la planta crezca bien, para que tu cuna de Moisés, para que tu, este, gerbera, para que todas estas, pues crezcan bien, les quitas todo, la plaga, si sale una plaga, ¿qué haces? No, pues le ponemos jabón, o le ponemos alguna sustancia, o vamos a ver a la persona, al su, pero yo que sé cada quien a dónde vamos, oye, ¿cómo le quito el piojo, o las pulgas a mis plantas, cuando se llegan a infectar? Igual son los pensamientos, cuando empieza a salir esa, esa idea de que, claro, me quedé sola porque nadie me quiere invitar, no hay nadie que me haya invitado a pasar la Navidad, bueno, pues, ¿qué podría hacer yo conmigo? ¿Qué me encantaría hacer? Porque el segundo punto, es también, el derecho al placer, el bienestar, pero ahorita llegamos ahí, el amor propio, me encontré una frase, ya ven que yo les digo, yo les puse ahí en alguna página, que pensar en ti, no es egoísta, pensar en ti, es un acto de responsabilidad, de responsabilidad contigo misma, pero me encontré otra que dice, el amor propio, no es egoísmo, es revolucionario, y eso también es, es también revolucionario, porque vivimos en un, en un sistema, que nos está constantemente diciendo, lo mal que estamos, sobre todo a las mujeres, ¿qué chaparra, qué gorda, qué prieta, qué huela, qué deslavada, qué despintada, qué feo, qué te sobra, qué te hace, está usted vieja, pues que sea, está usted joven, ay, pero con barritos, ay, usted está niño, ay, pero cachetón, pero qué cosa, siempre es, no sirves, no sirves, no sirves, qué fea estás, modifica tu cuerpo, ¿para qué? Para vendernos productos, para vendernos, eh, N cantidad de artilugios, viajes, eh, ¿para qué? Para vivir en una constante insatisfacción, y la constante insatisfacción en los sistemas como lo que nosotros tenemos, eh, la gran mayoría de los países en el mundo, pues es para comprar, es para comprar o para agradecer los servicios que te den otras personas, pero si tú eres permanentemente, si tú estás permanentemente insatisfecha, si tú eres permanentemente una mujer, un hombre, insatisfecho, te puedo manejar mejor, porque todo lo que te diga te va a afectar, la cantidad de, este, la cantidad de operaciones que se hace una persona para no mostrarse vieja, es la, eh, esta, ¿cómo se dice? es proporcional a su nivel de autoestima, me quito mi nariz porque no me gusta, pero me quito también los ojos porque no me gusta, pero entonces me quito aquí porque me sobra, pero entonces me quito acá, pero me quito acá, me quito acá, me quito acá, me quito en todos lados, nunca, nunca para que me convierta en, en un Frankenstein, ¿no? Porque eso es, a final de cuentas, como quedamos, porque nunca me acepté, y por ahí alguna mujer me decía también, ah, no, pues es que usted está resignada, no, la resignación es, para empezar, desde mi punto de vista, tiene muchos sabores, muchos tintes religiosos, resignate hermano, la vida, los, tu Dios quiso tal y cual, y la aceptación, es el reconocimiento, de quién soy, la resignación es que, así es la vida, así lo quiso Dios, X Dios, de los dos mil que hay, X Dios, eso fue lo que quiso, o Dios, hay lo que sé, pero tú no tuviste nada que ver, pero la aceptación, es muy diferente, la aceptación es, yo soy esta, y estoy, hecha conformada, de esto, y así me quiero, y así soy, y así me respeto, el mundo gira, a partir de aquí, de aquí, para afuera, yo soy esta, me acepto como estoy, me quiero como soy, pero, normalmente, estamos entrenadas, muchas mujeres, sobre todo, las que, alcanzamos esta, ya lo he hablado, en muchas otras, ocasiones, esta exposición, de cómo nos educaron, el siglo pasado, tú, tú vales en la medida, que sirves a otros, tú vales en la medida, que te sometas a otros, entonces, estas mujeres, de ya los 60, 70, 80, 90 años, algunas, no todas, por suerte, pero no saben quiénes eran, los hijos, fueron la principal razón, muy pocas, tienen carrera profesional, y la siguen ejerciendo, muy pocas, este, me encantó, el otro día vi, me mandó un amigo, un video, de una mujer, de una historiadora, de 90 años, lúcida, espléndida, hablando, de que si el país, de que si, la política, bueno, con una lucidez, 90 años, me mandaron, también, por ahí, otra, 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 información, otro artículo, este era un artículo, de otra mujer, fantástica, que sigue, investigando, haciendo, pero que hace, además, entre otras cosas, maratones, tiene 87 años, entonces, podemos hacer muchas cosas, podemos empezar a hacer muchas cosas ahora, y una de ellas, es aprender a estar con nosotras mismas, yo soy mi mejor compañía, pensar en mí, no es egoísmo, aquí tengo, es que estuve copiándoles muchas, este, muchas frases, está, esto también está, muy relacionado, con mi capacidad, de disfrute, fíjense los mensajes, para las mujeres, estás sola, pobre, nadie me quiere, no, nunca nadie te ha dicho, estás sola, híjole, qué bonito, pues a ver, qué descubres, no, estoy sola, entonces, nadie me quiere, entonces, nadie quiere estar conmigo, entonces, no hay un hombre, el hombre de mi vida, no está, el que decide por mí, o la que decide por mí, en la que las mujeres, este, no están mis hijos, para que yo tenga una razón de ser, tú eres tu razón de ser, para que estás aquí en el mundo, ah, no, que yo quiero ser tapete, bueno, está bien, tú puedes ser tapete, ni quien te, ni quien te diga nada, pero yo creo que podemos hacer otras cosas, por ejemplo, esta, esta parte les decía, de la, de la aceptación, y no, de la resignación, yo las invito, a que se acepten, no, a que se resignen, aceptarse, insisto, lo repito, es, verme al espejo, quién soy, cómo soy, cómo estoy, me veo, me acepto, y me aprendo a querer, cuántas cosas puedo cambiar ahora de mi físico, después de los 60 años, cuántas, claro, los, este, mercaderes de la cirugía plástica, te dirán todo, fíjense, un paréntesis, el otro día me enteré, que, no todos, por supuesto, esto, pero que algunos, médicos cirujanos, toman a sus esposas, las modelan todas, cuerpo, nariz, todo, todo lo modelable, y en las, en los eventos, profesionales, profesionales, no, en sus congresos, hay competencias, en quién tiene mejor a su mujer, que el otro, imagínese usted, no, yo creo que no entran todos, yo creo que hay algunos, pero me decía, una chica, yo viví con un, cirujano plástico, y descubrí esto, y descubrí esto, híjole, entonces, aceptémonos, quién soy, quién soy, este cuerpo, qué, imagínense, este cuerpo tan horrible, nos ha aguantado más de 60 años, este cuerpo tan horrible, nos representa, en esta dimensión, este cuerpo tan horrible, me lleva, a muchas, a muchas partes, estas piernas, y estos pies tan horrorosos, hijo, qué bien, cuánto han aguantado más de 60 años, más de medio siglo, algo tendrá de bueno, ¿no? Algo tendrá de bueno, otra, otro punto, para la, para la auto, para la auto aceptación, y el estar contigo, hay que identificar, los pensamientos negativos, y boicoteadores, y no dejarlos crecer, es importante, que participemos, de todas las decisiones, que tienen que ver, con nuestra vida, el otro día, me decía una amiga, ella es, muy, muy, le gusta el frío, y su marido, toda la vida, le gustaba el calor, es que a mí, me gusta el frío, le preguntaba, bueno, ok, porque ahora, que se van a cambiar, se van a cambiar de estado, de ciudad, van a cambiar, también por razones de trabajo, ¿por qué no buscas, un espacio un poco más frío? Es que, pues es que a él no le gusta, bueno, ¿cuántos años han vivido, en casas súper calientitas? No, pues como creo que llevan 40 o 50, no sé, llevan muchísimo tiempo, de casados, bueno, pues no crees que de 50 años, que han vivido, has vivido en una casa, que no te gusta, puedas decidir, y pedir, y votar, porque se vayan, 10 años, a una casa, que a ti te guste, o sea, no me lo merezco, no, es que tengo que satisfacer, es que es el esposo, es que el bienestar, de la pareja está en el otro, no, por favor, y yo, ¿dónde estoy? No es, no es una presencia, patológica, protagónica, no es el, 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 ¿cómo se dice? El sociópata, la sociópata, que no piensa, y no siente, y no puede sentir, empatía por nadie, no, es decir, hey, yo también cuento, yo también, yo también necesito, eh, eh, que se tome en cuenta, mi opinión, propongo participar, de las decisiones, que nos afectan, elegir, con quienes, nos relacionamos, me siguen diciendo, es que fui a ver a mi, mi ex marido, o, este, fui a ver a mi mamá, y mi mamá, que me maltrata, y mi papá, que me maltrata, pero qué necesidad, diría Juanca, pero qué necesidad, tú siguen yendo, elijan, las relaciones, porque todo lo que tú construyes, y ay, con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, y echándole coco, y a ver que, mira así, ping, de un carnuchazo, te lo tira, esa mamá, ese papá, esa relación, tóxica, es, te lo, te lo tira, ¿por qué? Pues porque, esas personas, han, les hemos dado mucho poder, sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones, hay que reconocer, nuestros logros, diarios, por favor, y yo reconocerlo, para adentro, yo conmigo, yo conmigo misma, digo, qué padre, al cerrar el día, qué padre, hoy que me salió bien, yo, yo mime conmigo, aquí, para adentro, acá, para adentro, qué me salió bien hoy, qué hice bien, qué pasos avancé, esto, esto y listo, ok, y las amigas, que me siguen, desde la 1260, no me van a dejar mentir, al día siguiente, me hago, un regalo, un regalo, porque sí, porque, ayer avancé, y porque hoy voy a avanzar, me hago un regalo, ¿cuál es mi regalo? Cada quien, mi regalo es sentarme, cinco minutos, a meditar, media hora, a meditar, mi regalo del día de hoy, es hablar, tener una conversación, nutricia, nutritiva, con alguien, que siempre me está, motivando, hablando, la amiga, la hermana, la prima, pero no hay alguien, que se te acuerda de aquí, para decirte, qué mal estás, qué fea te has puesto, este, que, ay bueno, me acordé de alguien, pero bueno, entonces, buscar, ¿cuál es mi regalo hoy? Fuiste mi regalo de hoy, salí a comer con una amiga, fui al cine, sola a ver una película, a la que nadie me quería acompañar, ese es mi regalo, el día de hoy, hay que reconocer, nuestros, nuestros logros, les decía, y darnos un, un regalo, también reconocer, lo que sí tenemos, una cosa bellísima, cuando te aceptas, como, como persona, y aprendes a estar contigo misma, es, el reconocer todo lo que sí tienes, por ejemplo, tu cuerpo, ¿qué sí tengo? no, pues ya no tengo nada, es que yo tuve cuando era, ni tuviste, ni lo disfrutabas, ni nada, ¿qué tengo hoy, aquí, ahorita, encuerada, frente al espejo? Pues mira, de entrada, dos ojos, boca, nariz, piecitos, mi vulva, mi snal, no, pero es que ya no están, como eran, no, no, nunca más van a estar, pero agradece que las tienes, porque hay quien ha llegado, sin una pierna, sin la vista, hay quien ha llegado en total, bueno, ¿tú qué sí tienes? Y hay muchas personas, que tienen, muchas carencias, y están tan agradecidas, de tantas cosas, entonces, aceptarme, ¿quién soy? Yo soy esta, no resignarse, resignarse, pues ya ni modo, estas piernas me tocan, pues ya ni modo, no, hijo, gracias, qué bueno, qué padre, puedo caminar, puedo andar en bicicleta, puedo subir escalera, uy, qué padre, pero tenemos que reeducarnos, tenemos que, 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 cambiar la combinación aquí, de las claves de la cabeza, ¿no? Y ya vamos a acabar, ay, y esto que, que este, que es hasta para un tema, yo dije, no, ya aquí le paro, porque ya, este, ese es otro tema, no tenerle miedo a la libertad, ¿sí? Escucharon bien, no temerle a la libertad, lo peor que le puede pasar, lo peor que le puede pasar a una mujer que, que es dependiente, codependiente, es tener que decidir, qué voy a hacer con mi tiempo libre, qué voy a hacer de comer, qué voy a hacer esta tarde, no tengo que estar conmigo misma, escucharme, qué necesito, qué me gustaría hacer, qué cosas me dan placer, qué cosas me dan gusto, qué, qué cosas necesito mejorar de mi vida, a lo mejor ahí me doy cuenta, que necesito hacer ejercicio, después del COVID, de las personas que, que hayamos tenido COVID, este, la, la doctora me decía, que, que sería bueno retomar el ejercicio, me dijo, hace sí, pues, estaba haciéndolo, pero ahorita, no, no estoy haciendo nada, no, necesita retomarlo, señora, necesita caminar, necesita, necesitamos volver a ejercitar, nuestros pulmones, nuestro cuerpo, después del COVID, las que no lo hayan tenido, pues, mejor todavía, pero nos decía, tienen que hacer, este, ejercicio, cardio, entonces, hay mujeres, muchas mujeres, que le temen a la libertad, es que, pues, siempre decíamos, este, pues, tu papá era el que, el que siempre decía, dónde íbamos los domingos, y ya se murió tu papá, y ahora ya no sé qué hacer yo los domingos, no, es que tu papá decía, siempre que se hacía de comer, porque él quería que, el salpicón fuera como, lechuga morada, o con salvia morada, porque, pues, y ahora que estoy yo sola, pues, no sé cómo se hace, pues, no sé ni qué comer, ni se me ocurre nada, no, pues, hoy no le tengas miedo a la libertad, y decide tú qué hacer el domingo, y decide tú qué vas a comer, y decide tú, dónde va a estar, la sala, y el comedor, y, y, y no te dejaban tener mascota, pues, ahora vas a tener mascota, o al revés, siempre estabas lleno de mascotas, y, y a ti no te gustaban, pues, las das en adopción, no las eches a la calle, no las eches a la calle, no las abandones, dalas en adopción, anuncia, tres gatitos, dos perros, un hamster, este, el otro día fui a una casa donde había un hamster de adultos mayores, digo, no de adultos mayores, de personas adultas, y me encantó, porque a mí me encantan, los simpáticos, bueno, tenían su hamster, no lo, no los echen a la calle, por favor, denlos en adopción, o, si nunca te dejaron tener gatos, que porque era alérgico, pues, ahora puedes tener gatos, pero, no temas a la libertad, ahí se los dejo, y ya ahí luego tenía más cosas, pero, ya dije, hasta ahí lo voy a, hasta ahí lo voy a, a dejar, hasta ahí lo voy a dejar, yo creo que, tanto tiempo nos hemos criticado, tantas veces hemos sido tan crueles con nosotras, que nos cuesta trabajo, ser amigas de nosotras, cuando te veas al espejo, no veas a una enemiga, maldita vieja, horrenda, no, es tu amiga, gracias, qué bueno que estás aquí, saludos, mira qué bonita te has puesto, no, vale la pena, inténtenlo, una, y otra, y otra, hasta que, hasta que le salga, a los niños, hay que, ya ven que los niños, ay, qué aburrido, no, se aburren los tontos, yo siempre tengo esa frase, se aburren los tontos, tu mejor amigo eres tú, qué se te ocurre hacer, dibujar, jugar con la plastilina, como adultos y como niños, pintar, escuchar música, ver un libro de arte, ver un libro, leer un libro de historia, de alguna parte de la historia que te guste, arreglar tu, tu, este, tus hortalizas, tus plantas, salir a caminar, en tu colonia, no se tiene que viajar, a otros países, la situación económica, yo sé que es muy difícil, para muchas de nosotras, está complicado, no se puede pagar un viaje, no, pero te puedes salir, a viajar en tu colonia, el otro día, me fui al centro, por otras razones, al centro de la ciudad, este, y otra vez, te vas, y vas como, como turista, como si estuviera yo, ¿en dónde? En Versalles, en, en París, en, este, qué sé yo, disfrutando otra vez, un ángulo que no había visto, de Bellas Artes, el Palacio de los, el Palacio de los Correos, este, por ahí pasé por el Munal, estaba invadido, de, de artesanías, y de cosas allá afuera, este, ¿cómo le hago? Y disfrutas, y ves, y me paré, y me comí allí, y atás, y caminas, tenemos que abrirnos al mundo, señoras, en libertad, la nuestra, con autoestima, la nuestra, hacer con nuestro tiempo, es lo único que hay, hacernos responsables, de nuestra felicidad, y entender que somos, de verdad, se los digo en serio, no es un choro mareador, somos nuestra mejor amiga, somos nuestra mejor amiga, bueno, ahí lo, le dejo ya, le quitaron, por fin, la, la carcaja, por fin, pero, ayudaron, y ya está aquí, muy bonito, bueno, este, vamos a la, ay, reflexionamos juntas, yo ya les dije, ahora, retomo, lo que ustedes, tienen que aportar, a nuestro, a nuestra transmisión, aquí, bueno, vamos a darle un traguito, de cafecito, tibiecito todavía, y vamos con, lo que nos tienen que decir, nuestras amigas, Roxy, Roxy, ya lista para verla, desde mi bello Oaxaca, saludos, hasta Oaxaca, que, que difícil, esta parte, más libre de las mujeres, en estados, donde, todavía se da, mucho, eh, la prioridad, a los hombres, donde el hombre, tiene la última palabra, y no es necesariamente, lo que tú digas, mi vida, ¿verdad? Pero me han platicado, me han platicado, pero no importa, vamos, vamos trabajando, afortunadamente, estar contigo misma, nadie lo sabe, tú puedes estar pensando aquí, y nadie sabe, lo que estás pensando, y estás trabajando contigo, afortunadamente, todavía, no se pueden meter ahí, Julieta Sandoval, buenos días, Pati, y gente de VG, es creativa, Loreto, mi querida Loreto, ¿cómo te fue en Santiago? Ya supe, ya regresaste a, a frutillar, buen día, saludos desde frutillar, ya estás en frutillar, a toda la comunidad, lista para escuchar el, en vivo, la edad me ha enseñado, que debo decidir, pensando siempre, en lo que soy yo, la protagonista, de mi vida, y a vivir, consciente, perfecto, me encantan, tus aportaciones, siempre, Loreto, gracias, Graciela Ríos, aprender a vivir conmigo misma, me viene justito el tema, gracias, bueno, pues ya te dimos, ya te dimos muchas ideas, luego, Rosaura Colín, muy buenos días, me va a tocar a escucharla, en vivo, Rosaura, bienvenida, si nunca lo habías hecho, te doy la bienvenida, gracias por estar aquí, Dulce María Galindo, buen inicio de semana, Pati, para toda la comunidad, gracias por todos los puntos, que me has dado, y que yo aprovecho, para mejorar mi vejez, de eso se trata, ideas, toma las que más te sirvan, las que estés dudosa, guárdalas ahí, en un cajoncito, igual, y las sacas, en otro momento, Tere Alvarado, mi papi hermosa, bendecidos días, y exitosa semana, te quiero, admiro y respeto, bendiciones, en todos los ámbitos, de tu vida, gracias Tere Alvarado, espero que un día, me hables y me digas, me quiero, me admiro, y me respeto, estás trabajando en eso, yo sé, pero ya un día, me vas a decir, ya no lo creé, perfecto, Rocío Paredes, mi querida, Chío, buen día, Pati, dejé de pensar, en cumplir las expectativas, y lo que esperaban, de mí los otros, empecé a ejercitarme, cada día, en escucharme, y preguntarme, lo que yo esperaba, de mí, ay, qué belleza, Rocío, me encanta, me encanta, porque, esta frase, que acabas de decir, es muy bella, me, como dices, me, empecé, empecé a ejercitarme, cada día, en escucharme, y preguntarme, lo que yo esperaba, de mí, magnífico, ya estás contigo, desde hace mucho tiempo, tienes muchísimas cosas, trabajadas ya, pero qué bueno, y que nos lo compartes, porque sí, qué espero de mí, yo, yo, no, es que no espero nada, yo soy, se tiran al piso, este, y les encanta, que las levanten, ¿no? Pero no, 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 me caigo, y me levanto, me sacudo, me quito las piedritas, los raspones, y lo que sigue, next, como la que sigue, lo que sigue. Gracias Rocío, querida, te mando un abrazo. Tere Alvarado, bendecidos días, a Comunidad de Vejez Creativa, Clarice, Amanda, Fuentes, buenos días, Pati, esperándome, como todos los inicios de semana, guau, qué manera de empezar, con pensamientos, y conversaciones positivas, gracias, bendiciones para todo el equipo, muchísimas gracias, a nombre de todo el equipo. Angélica Telles, ansiosa por escuchar el tema, y poder participar, Betty Vázquez, saludos, Araceli Rojas, excelente inicio de semana, Elizabeth Lara, saludos y bendiciones a la comunidad, Malú Coria, maravilloso día para todos, Mirna Pramiash, saludos, muy importante aprender a vivir con nosotras mismas, muy importante. Aquí dices, Mirna, con nosotros mismos, no, con nosotras mismas. Malena Ibarfa Ortiz, buen día, Pati, pero para mí es difícil. Tengo un esposo con esquizofrenia y Alzheimer, ¿no? Mi vida, pues, ¿cómo no? Con esquizofrenia y Alzheimer, y mis hijas se hicieron a un lado, María Elena de Monterrey. A ver, a ver Malena, es una situación, no ahorita, has tenido una vida muy complicada. Convivir con una persona esquizofrénica es complicado, no imposible, claro que no, pero es complicado. en algunos casos hay altibajos, en algunos casos, dependiendo de cómo se cuiden ellos o ellas, las personas enfermas, es como se viven, y el Alzheimer complica todavía más las cosas. Me queda claro que no puedes agarrar a tu esposo, darle, agárralo de una pata y aventarlo a la calle. Me queda claro que no. Pero entonces, ¿qué sí podemos hacer? Podemos pedirte que te cuides, que alternes los cuidados de tu esposo con alguna persona, que te des descanso. Mira, yo no, no, no me ha tocado, me tocó en otra época, la verdad, yo era lo triple de ignorante que hoy, respecto a los cuidados, no, no tenía yo, la referencia estaba en otra etapa de mi vida, pero sí recuerdo que la persona que cuidaba, había una persona que se iba a dormir, y cuidaba a esta persona, a mamá en la noche, y había otra persona que la asistía de día, era una gente muy querida, entonces, la visitaban, pero el cuidado, el cambiarle el pañal, el darle de comer, el bañarla, pues se tenía que hacer con manos especializadas, entonces, quítate la cruz que te tocó, por favor, quítatela, así le dice a la garras, crucecita, qué linda, espérame tantito, y la recargas en la pared, y uff, qué me toca hacer ahorita, salir a caminar, comer bien, ir al baño tranquila, quién se va a quedar dos horas, nada más dos horas, tus hijas dices que se hicieron a un lado, pero muy probablemente, tú también tienes autoridad, las puedes llamar, oigan, a ver, espérame, yo necesito que vengas, no, no, todo el día, no, pero mira, de 10 de la mañana a 12, que es cuando yo me baño y desayuno, te estoy inventando un horario, que es cuando yo me baño y desayuno, necesito que vengas a cuidar a tu papá, o dime qué días, no les digas dos horas, a lo mejor pueden ir cinco, cuántas horas de tu vida le puedes dedicar a este hombre que te pagó la educación que fue, que es tu papá, no, mamá, es que me duele, no, pues a mí también me duele, haz equipo, hagan equipo, tú y tus hijas, cada una con el tiempo que puede, pero quítate la crucecita, porque si dices, no, y así es, y va, y sacas tu látigo, y te pones, te vas al club de la rodilla sangrante, y te pones unos nopales y andas de rodillas por la casa, pues no, no, al contrario, ¿cómo aligeramos la carga? Para la cuidadora primaria, que en este caso eres tú, para las cuidadoras auxiliares, que pueden ser tus hijas, y a la mejor, a la mejor alguna te dice, mamá, yo no puedo ir, no quiero ir, pero te ayudo con la lana, mira, yo te pago tantas horas de enfermera, y se puede, se puede, pero orgánízate, quítate la cruz, nada, ¿qué es la cruz que me tocó? no, 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 por favor, este, ay, ya me, ya moví aquí todo, este, malena, entonces, por favor, quítate esa cruz, y organiza un equipo para cuidar, es el papá de tus hijas, oye, no creo que sea monstruoso, ¿verdad? y déjate ayudar, a ver quién te puede ayudar, a lo mejor no te ayuda las hijas mucho tiempo, pero un hermano, un cuñado, una prima, de dos horas en dos horas, ya tienes cuatro, y te puedes ir, este, media mañana a cortar el pelo, a cortar las uñas, a dar un masaje de relajación, para que puedas tomar la siguiente jornada, no, piénsele, piénsele, piensa en ti, escúchate, ¿qué necesitas? Escúchate, bueno, luego nos pasamos, Chely 30, Manita Arriba, Comunidad de Vejez Creativa, gracias Dulce María Galindo Gordillo, gracias por hacerme reflexionar sobre mi vejez, y así poder construir una vejez mejorada, de eso se trata, si no has llegado a la vejez, la puedes construir, y si ya estamos allí, yo ya estoy ahí desde hace tiempo, podemos mejorarla, ok, luego, Diana Lucía Martínez, buen día Patti, qué alegría estar en vivo, gracias Diana Lucía, te admiro mucho, me encanta tu canal, he aprendido mucho, bendiciones, eres muy elegante, ay qué linda, nunca me bendicho ella, muchas gracias, mil gracias, Rosy Gutiérrez, buen inicio de semana para todos, muy buen tema, como todos los que nos presentas, gracias Silvia, Saldavila, buen inicio de semana, qué interesante tema, ya que siempre vivimos para los demás, es tiempo de que vivamos para uno mismo, una misma, mujer, género, una misma, sobre todo cuando tenemos alguna enfermedad crónica, claro, Yolanda Castillo, buenos días Patti, recibe un afectuoso saludo, desde Sacramento, California, desde Sacramento, California, muchas gracias por este conversatorio tan importante, para las personas mayores, Milagro Rodríguez, desde Callao, Perú, ay qué rico, hasta Callao, Perú, María del Pilar Iglesias, buen día, qué bien este tema, porque a veces me siento sola, fíjate María del Pilar, algo que, que, que siempre me ha gustado decir, cuando tú aprendes a estar contigo misma, nunca, nunca más, te vas a sentir sola, porque eres tu mejor compañía, cuando tú descubres, ah, no quiere decir que no tengas necesidad, o sea, el vivir sola, y el aceptar tu soledad, no quiere decir que, que vas a vivir como, pues no sé, como un poste allá en el cerro, no, necesitamos sociabilizar, pero no dependes de otras personas, para poder estar contigo, o puedes estar, con otras personas, con una pareja, con una familia, y pedir tus espacios, o jalar tus espacios, buscar tus espacios, para estar contigo misma, hay veces que dices, sí, ya están bien todos, hay los vidrios, ya me voy, porque necesito escucharme, necesito oír, necesito tranquilizarme, o necesito escucharme, o necesito disfrutarme, pero es tiempo, conmigo misma, hablaremos por ahí, de, de soledad, Marta Luis Hernández, buen día Pati, felicidades equipo de vejez creativa, gracias María Teresa Martínez Juárez, querida, ¿cómo andas? buen día, saludos comunidad de vejez creativa, estaré atenta a las sugerencias, ya que empiezo esta etapa en mi vida, ni sola, ni en compañía, voy a vivir conmigo misma, será muy bueno, Maritere, ya te había dicho, ¿no? que este tema, lo, lo desarrollé, lo, lo armé un poquito, justo por, por lo que tú me compartías, en tu carta, me gusta mucho, ánimo, me queda claro, que no eres una mujer adulta mayor, por, por la etapa que estás viviendo, pero, pero me da mucho gusto, que, que estés trabajando, y que aprendas a descubrirte, vas a ver, cuando te encuentres tú a ti, la vida va a cambiar, y, y empieza uno a crecer, empieza uno a crecer, porque dices, no estoy sola, estoy conmigo, y eso mucha gente no lo entiende, hasta, me han visto así como, ay, pobre loquita, ay, déjenla, ¿cómo ayudamos a la señora? ¿verdad? Me, me queda claro, pero no me importa, porque sé que esto, es parte de un crecimiento, y entonces la soledad, se enfrenta de otra manera, no como tragedia, no como victimización, sino como otra etapa de tu vida, o como una elección, de eso hablaremos algún día, ya verán, gracias María Tere, María Tere, me encanta que estés aquí, y que cuando no estás presente, nos ves y dejas comentarios, muchas gracias por tu carta también, a Huilda Soto, hola desde Davenport, Florida, mira, siempre tengo la oportunidad, siempre que tengo la oportunidad, escucho, muy interesante, gracias, Diana Lucía Martínez, a veces se piensa, a veces se piensa, ¿qué has hecho por tu vida? Tu vida es tuya, y de nadie más, así como les he dicho, tu cuerpo es tuyo, y de nadie más, dime tú, ¿qué has hecho por tu vida? ¿Qué vas a dejar, de tu propia vida? ¿Qué vas, yo siempre lo veo como, como florecimiento, quizás porque me gustan mucho las plantas, pero, ¿qué vas a hacer? ¡Hasta un cactus! ¡Hasta un cactus florece! El nopal, con todas sus espinotas, da tunas, el maguey, que tiene unas espinas, da pulque, otro da mezcal, ¿qué vas a dar tú en tu vida? ¿Qué vas a, ¿qué te vas a dar a ti con tu vida? Sería el planteamiento correcto. ¿Floreces para los demás? ¿Haces cosas para los demás? ¿Cómo es eso? ¿No? Luego, este, ¡ay, reinita Ramírez, mi querida maestra, gracias porque tú me has ayudado a ser consciente de mi trabajo diario, ¡ay, qué bueno! De mi salud mental para estar conmigo misma, te comparto que me llevo muy bien con la que miro en el espejo, ¡ay, qué bueno, reina! ¡Qué buena, este, qué bueno que me la compartas, porque también la que yo veo en el espejo me cae muy bien, ya somos dos, que la que vemos en el espejo, ¿verdad que la saludamos? ¡Hola, qué tal, bonita, cómo amanece, ¿no? Ah, amanece despeinada, ojerosa, bueno, pues sí, este, pero, pero me ha preocupado, reina, no sé si, si lo comentamos ya en alguna ocasión aquí, pero por ahí hay personas, mujeres, que me dicen, no me reconozco, en el espejo. ¿Tienes idea del significado de eso? No soy yo, no, sí eres tú, claro que eres tú, lo que corresponde ahí es, no me acepto, reflejada en el espejo, y es de lo que estamos hablando aquí, reina, ¿no? Me encanta que compartas, que me digas, me llevo bien con la del espejo, y además se te nota, eso me gusta, se te nota, cuando veo tus fotos, ocasionales, ya ves que el Facebook mete lo que quiere, pero, este, cuando te veo con tus nietos, cuando te veo, las, los dichos, y las frases que posteas, pues eso es de una gente que está bien adentro, y algo más bonito, todavía en tu caso, has trabajado, como muchas otras mujeres también, has trabajado para estar bien, Rocío, que hace rato decía, yo me pregunté, ¿qué espero yo de mí? ¡Guau! ¡Qué pregunta, ¿no? Pero, normalmente no nos preguntamos eso, y ahí vamos, viviendo como sea, ahí vamos, ahí vamos, como sea, como sea, no, esta vida no es como sea, y menos en la vejez, ¿qué quiero hacer? ¿qué me falta hacer? ¿qué necesito hacer? y aceptarnos, no resignarnos, acuérdense, aceptarnos, como somos y como estamos, gracias mi querida, Reina, y aquí está otra amiga, Sonia Lenun, este, excelente día, Pati, vejez creativa, aquí presente, en la reflexión de hoy, trabajando para mi propia aceptación, amor propio, y priorizando mis metas, a futuro, perfecto, perfecto, eso está, fantástico, Gil Cruz, felicidades por su programa, desde Valle del Chalco, tiene mucha razón, porque a veces me daba miedo, verme al espejo, porque no me gustaba como era, pero ahora ya me ayudó tu programa, muchas gracias, bueno, muy amable, gracias por compartir su programa, Chili 30 Tones, es verdad, la voz interna de uno mismo, ven como hablan en masculino, de una misma, es una mujer la que habla, la voz interna de una misma, perdón, se me olvidó apagar, este, la voz interna de una misma, dice, de una misma, yo mujer, nos limita con miedos, prejuicios, pero también esa voz, nos dice, hazlo, tú puedes, mi voz interna me dijo, vete de aquí, aléjate de esa mamá, que te hace daño, bien, 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 y esa voz es la que nos saca o nos hunde, soy yo misma hablando, soy yo mandándome mensajes, por eso decía, hoy, por eso decía hace rato, que tenemos que pararla, que ponerle límites, no me puede estar boicoteando, no sirves, no sabes, no puedes, ay, qué horrible, ay, qué festas, es la que, la que me veo al espejo y dice, ay, qué vieja, ay, ya viste 30 arrugas más en el último minuto, este, no, no, fíjate que no, no, te hago, te hago a un lado, buenos días, cómo estás, cómo amaneces, ah, muy bien, primero bañate antes de maldecirte, ¿verdad? Antes de maldecir, como les digo ahí en el video de autoestima, antes de maldecir la nueva arruguita, da las gracias, tu cuerpo te ha traído aquí, y además otra cosa que siempre les digo, ¿cómo lo has tratado? Ay, trague y trague lo que sea, no durmiendo, no descansando, no haciendo ejercicio, no, pues también no le exijas lo que no le has ayudado, llegamos a la vejez como hemos vivido, nuestro cuerpo va a estar como lo hemos tratado, ah, no quiere decir que te vas otra vez a subir a la cruz, no, simplemente hoy te voy a tratar mejor, cuando tú tratas esta frase, la repito, me gusta mucho, cuando tú tratas a tu cuerpo bien, tu cuerpo te trata mejor, no se les olvide, lo tengo comprobadísimo, luego, ya se movió esta cosa, ya se movió, a ver, espérenme, híjole, me voy a apurar porque, porque se me va, se me va, se van a, me encanta, lo agradezco muchísimo, este, pero, uy, aquí está, ahora me ayudó, ok, Chely, esto, aquí me quedé, Chely, qué bueno que te alejaste de tu mamá, sí, qué bueno, señora, cómo, sí, claro, una mamá que me hace daño, una mamá tóxica, una mamá violenta, una mamá, no, perdóname, no puedo, no puedo porque no te voy a dejar que me mates, y si tú no resolviste tu problema con una hija, es tu problema, no el mío, y no tengo que permitir, la competencia, el no haber sido hijas deseadas, el sentirte, el culparte de cosas que no te correspondían, ese es un trabajo personal, y lo que mejor que tú pudiste hacer, es irte de alguien que te hace daño, felicidades, es lo único que te puedo decir, Chely, este, Tere Alvarado, así es, Pati, yo soy mi mejor compañía, sin duda, Rosa María Torres, buenos días, señora Pati, comunidad de vejez creativa, Josefina Zarza, saludos desde el Estado de México, Tere Alvarado, he descubierto que mi voz interior me dice verdades, y me ayuda a reflexionar, claro, es tu honestidad frente a ti misma, claro que sí, Yolanda Tepetate Flores, buenos días, Pati, por primera vez, escuchando en vivo, bienvenida, Yolanda, muchas gracias, María Eugenia García de Azcapotzalco, muy buenos días, admiradísima, Pati, te deseo una excelente semana, interesante tema, como todos, ya puse el dedito arriba, que es poner el like, Raquel López, buenos días, Pati, cuesta mucho trabajo estar conmigo misma, claro, porque te enseñaron a odiarte, no eres, no, porque no eres perfecta, porque qué fea eres, y tú se los compraste, la invitación de esta reflexión es justamente a decirte, a motivarte, a que cambies ese discurso, te veas al espejo, y te aceptes, y dices, cuesta mucho trabajo estar conmigo, claro, eso lo aprendiste, te dijeron que eras insoportable, ¿por qué no te muestras a ti tu lado bueno, tus lados buenos, todas las cosas buenas que tienes, y empiezas a cambiar esa imagen, gracias Raquel, Silvia Rodríguez, hola Pati querida, me encanta escuchar tus consejos, nos cambian la mirada de vida, cariños, desde Lima, Perú, fíjense que más que consejos, porque, a mí consejos me suenan así como de cura, ¿no? como de, que vas a la iglesia, a las iglesias, a que te den consejos, no, yo no doy consejos, yo te propongo ideas, yo te invito a la reflexión, más que consejo, porque consejo es como, alguien que tiene la verdad, no, yo reflexiono junto con ustedes, no es que no reconozca lo que, lo que les propongo, defiendo mis ideas, claro que sí, y vaya que me ha costado, vaya que me ha costado, pero, aconsejar es como muy vertical, y yo quiero justamente que hablemos, que, que hablemos, que intercambiemos ideas, y que se sientan enriquecidas, todas las personas que participan aquí, con la participación de todas, que cada participa, por eso las leo todas, hay también quien me reclama, ay señora, pero por qué lee los saludos, porque, porque la señora se tomó la molestia de saludarlos, me saludan a mí, cierto, bueno, yo estoy aquí, pero es un saludo a la comunidad, somos una comunidad, de vejez creativa, Silvia Rodríguez, bueno, Delia, Delia, dice, buen día, gracias, Silvia Rodríguez, hola pati querida, ah no, ya lo dijimos, Alexa Rodríguez, a mi nieto le gustan las princesas de Disney, mi pequeño pony, Barbie, series de niñas, no tengo ningún problema con eso, dijo que este Halloween, quería disfrazarse, de la Maribel de Encanto, la esposa de mi hijo, le dice cosas bien feas a mi nieto, la palabra que empieza con Mari, con Mari y con Jot, señora, dígalo, Maricón y Jot, dígalo, ¿por qué? ¿por qué no decirlo? Mi queridísima Anabel Ochoa, decía, hay que perderle el miedo a las palabras, ¿no? No me gusta que le diga Mari con Jot a mi nieto, ¿no? Tengo mucho coraje, sabía que ese espécimen no le convenía a mi hijo, la mujer suela esa, no entiendo, no me voy a meter en mi crisis y voy a actuar y a decirle sus verdades a esa tipa, pues si no pongo orden y detengo ese abuso, todo va mal, sin mí las cosas no se hacen bien en la familia. Alexa, discúlpame, no me queda claro tu mensaje y tampoco creo que seas la salvadora cuando tienes problema para mencionar las palabras. Miren, voy a tratar de, sí, lo voy a hacer, el viernes, el viernes, no, el lunes pasado que habló una abuela diciendo que su nieta alucinaba mucho con personajes fantásticos y que el internet no servía y que tal y cual, después escribió, después de que ya habíamos leído su participación y dijo, no, es que mi nieta fantasea que quiere acostarse con un minitabro, no me acuerdo cómo decía y la verdad es que yo doy una respuesta de lo que tú me escribes y así como tú me escribes ahorita, Alexa, está confuso tu mensaje. yo no sé si tu niño, si tu nieto ya está dando, no sé qué edad tiene, aquí no me dices, porque tú no me tienes que dar un reporte, tú estás haciendo una participación en un conversatorio. Lo que quiero decirles es que voy a tratar de organizar un, no sé si un curso o un conversatorio para explicarles con base en estas llamadas de las abuelas ¿qué pasa con la sexualidad de sus nietos? ¿sí? Las abuelas están muy confundidas en sexualidad, muchas abuelas, perdónenme, no saben de sexualidad, no entienden, están llenas de desinformación y de prejuicios. Aquí hay muchas abuelas, las invito, las invito a que vean muchos de los videos que tengo en sexualidad, ya saben ustedes que es uno de los pilares principales que sostienen mi canal Vejez Creativa, la sexualidad. Y voy a organizarme para prepararles un conversatorio o un curso para que las abuelas se actualicen en sexualidad. Si su nieto se quiere vestir de princesa, déjelo, pero a partir de ahí no le pueden condenar la vida, dependiendo de la edad que tenga, es como se puede ir interpretando. Y si su nieto es homosexual, travesti, muy difícilmente lo va a modificar porque le digan maricón ojoto. Lo va a reprimir, que son cosas distintas. Pero las abuelas no tienen que meter, métase usted cuando pueda decir la palabra y cuando pueda usted explicarle a quien le tenga que explicar qué es la orientación sexual, cómo se manifiesta, lo que quiere, lo que significa que un niño de X edad tenga, métase estudiar sexualidad. Hay lugares, en AMSAC, por ejemplo, 5573-3460, es el teléfono, dan a cada rato mi queridísima Olivia Guerrero junto con la otra chica que ahorita se me va el nombre, también dos profesionales dan cursos de educación sexual en la infancia. Métanse a cursos para que entiendan qué pasa con sus nietos. y señora, por favor, respete, ¿cómo me dice usted? Ese espécimen no le convenía a mi hijo, la mujerzuela esa, ¿sabe qué? Yo no funciono así, no sé si, creo que es incorrecto que usted se exprese así en un espacio que estamos hablando de otras cosas, yo creo que usted está bastante mal y muy mal informada. Métanse a estudiar para que entienda lo que le está pasando a su nieto y apúrese porque crece rápido y antes de ofender a la esposa de su hijo, pues, mírese en el espejo y ahí me cuenta qué ve, escúchese y ahí me cuenta qué siente, pero no utilicemos este espacio para ofender a otras y planten dudas, planten cuestionamientos, pero creo que no puede usted descalificarlo y tampoco, sin mí las cosas no se hacen bien en mi familia, uy, maestra querida, la miro controladora absoluta, ya se siente usted la supermujer, ya, entonces, ¿cómo la miran? Me hubiera gustado que me dijera eso la semana pasada, pero póngase a estudiar, es lo mejor que puede hacer y métase aquí que hay que estudiar sexualidad para entender lo que vive mi hijo, digo, mi nieto y lo que está pasando en su familia, porque no nada más es su nieto, es su familia, le puede ayudar también la terapia personal, porque está tan resentida con la esposa de su hijo, también le puede ayudar la terapia, ahí le buscamos. Flore, este, perdón, soy Andrea, ¿qué debemos hacer cuando nuestros hijos nos llaman egoístas por pensar en nosotras? Estar con usted misma, de plano insultarlos, decir que nos dejen vivir en paz, al cabo les dimos la vida, no, señor, no, Andrea, no, también estás mal, Andrea, insultar a un hijo porque te dice egoísta, no, lo que pasa es que tú lo entrenaste, ojo, tú lo entrenaste para que viera como que tú tienes que dejar todo, ¿qué te parece si en lugar de insultarlo, ¿qué te parece que le explicas? Pues fíjate hijo que hasta tal edad yo te serví, yo te ayudé, yo te di, pero ahora tengo que pensar en mí, tengo que hacerme responsable de mí como tú vas a tener que pensar en ti, en tu vejez, es diferente a insultarlo, dile que no, explícale si es que ya lo entendiste, lo que es ser egoísta y lo que es ser, la diferencia que existe con ser responsable de mí misma, ¿no? por ejemplo, y este, que nos dejen vivir en paz porque al fin le dimos la vida, no, 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 tú no le diste la vida, solita no, tú con tu esposo, tu óvulo, con la ayuda de un espermatozoide, crearon la vida, habrá quien piense que lo hicieron dioses diversos, ¿verdad? Los dos mil que existen, este, y le dices a tu hijo, si no te llevas con ellos, pues, a lo mejor los dejarás de ver, yo te di la vida, no, no, bájale, si no eres supermujer, yo y tu papá te dimos la vida, ah, sí, claro, se quedan aquí en nosotros y aquí se les ponen ojitos y manitas y se les ponen, este, las sustancias principales de su cerebro, aquí, pero con una información que no tenemos en la totalidad nosotros y que trae consigo los famosos, este, ¿cómo se llaman los famosos? Genes, no, se llaman, ay, bueno, ahorita se me va, pero, pero esto de que yo le di la vida, cálmate, cálmate, no eres la dueña de ellos y yo creo que traes mucho enojo, también trabajo terapéutico, mira, el enojo viene encauzado, que eso también te puede ayudar la terapia, el enojo es bien válido, tiene una energía el enojo, padrísima, pero hay que saberla aplicar, hay que saberla encauzar, pero, ¿qué? ¿lo insulto? No, aquí, aquí, aquí no hablamos de insulto, aquí no hablo de creerle y tú y yo que te digan, jamás me escucharás que digo eso, eso es lo que tú interpretas, esos son los filtros que tú tienes en tu cerebrito, trabájalo, de veras, trabájalo, y cuando les digo, es como cuando les decía alguna vez, este, cuando les decía alguna vez, se siente sola, cómprese un perro, y la primera vez que lo dije, no, qué grosera, no, es que no es grosería, aquí le estoy diciendo, señora, busque terapia, cuando se les nota el resentimiento, el enojo, y sabe por qué se los nota, porque yo lo tuve alguna vez, lo puedo identificar muy fácil, y me costó, años, años, muchas lunas y muchos soles, poderlo pulir, poder entenderlo, y poder sacar de ese enojo, porque la vida, porque tal, y porque tal, y porque tal, transformarlo en una energía, para seguir creando cosas, se puede, pero tengo que reconocer, frente al espejo, que no puedo sola, y pido ayuda, tienes trabajo terapéutico, ayuda muchísimo, por supuesto, una gente honesta, terapeuta, profesional, no mi comadre, el que da consejos en un banquito allá afuera, no, no, una terapia profesional, y yo me comprometo conmigo, y salimos, le juro que salimos, que cuesta trabajo, sí cuesta trabajo, uy, que duele, porque a veces se mete la mamá, y saca, híjole, pero mira, una vez que sacas todos esos apestosos cadáveres, que traes ahí, tu casa interior empieza a oler, a las flores que le tocas, así que anímate, anímate, Ana Flores, aprender a amarse a uno mismo es clave, jamás le daremos gusto a toda la gente, saludos, Pati, me nutres, ay, qué bueno, gracias Ana, Luz María Sánchez, Pati, fallando mucho el internet, te veo después, ok, Agatha Pendergast, Pati querida, ¿por qué, querida Pati, ¿por qué piensa que cada vez más jóvenes y niños se identifican LGBT? Urge el tema de la homosexualidad, ¿verdad? Es gracias a la apertura mental o como dicen algunos, adoctrinamiento, mire Agatha, mira Agatha, la repre, mira, las personas LGBT, TTI, Q, K, Y, Z y todo lo que se acumule esta semana, siempre, siempre han existido, lo que pasa es que desde promedio poquito, los setentas, ha habido un movimiento de reconocimiento y de exigencia de no discriminación para la diversidad sexual, le hace hombres, mujeres, niños, adultos mayores, adultas mayores, no es adoctrinamiento, yo le hago una pregunta, no sé usted, ahora sí que, en qué, en qué letra juegue, pero yo le pregunto, ¿usted escogió lo que es? sexualmente hablando, usted pudo haber escogido con quién se casó, con quién se acuesta, con quién se da un beso, con quién tenía fajes en la secundaria, yo qué sé, pero no elegiste voluntariamente tu orientación sexual, tu letra, del, que además, yo siempre les digo, una, una H, no, no sean gachos, no nos discriminen, este, tú no lo elegiste, entonces, no es adoctrinamiento, no es que se pone de moda, es simplemente, que desde hace muchos años, se viene haciendo una lucha, para la no discriminación de la diversidad sexual, entonces, nos da miedo, es que, ya veo que ahora, todos son maricones, este, no, siempre han existido, ahí está, esta mujer, ¿cómo se llamaba? que siempre se me olvida su, siempre que les quiero ejerciplicar, se me olvida su nombre, que era Fabricio, luego fue, este, el compositor Felipe Gil, y ahora es, tiene otro nombre, se me olvida, este, y tuvo que esperarse, setenta y tantos años, para decir, yo no soy hombre, yo soy mujer, Feliza, se llama Feliza, y hoy, se vive, y actúa, y se acepta como mujer, es que es Felipe Gil, el compositor, es que era Fabricio, el que cantaba, sí, pero se ocultó, se reprimió, o fue un proceso de autodescubrimiento, y hoy, me acepto mujer, me he visto como mujer, me he maquillado, además se maquilla padrísimo, se viste muy bien, este, muy, muy femenina, muy de su edad, de setenta años, muy bien, muy, ¿cómo decirles? Muy, muy mujer, ¿no? Es, de setenta años, en un proceso, que ella no eligió, pero sí del que ella fue responsable, entonces, busquen información, señoras, métanse a cursos, este, cincuenta y cinco, setenta y tres, treinta y cuatro, setenta, AMSAC, ahí, les dan curso, de, sexualidad, infantil, de sexualidad, infantil, bueno, Yolanda, te petate, lo importante es estar sano, sí, Marta, yoglio, acá, querida Patricia, dispuesta a escucharte, Xiomara de Lara, buenas tardes, es Xiomara de Lara, es desde Venezuela, qué bonito nombre, Xiomara, no sé cómo lo pronuncias, Xiomara o Xiomara, este, desde Venezuela, el excelente tema, y algo que deberíamos hacer, antes de cualquier relación, conocer nuestras virtudes, debilidades, y responsabilidades, gracias, Javier Rojas, qué gusto que estés, frecuentemente con nosotras, hola, saludos, vejez creativa, excelente, mucha sabiduría, mi novia ya tiene cuarenta y tantos, y yo la admiro, y la quiero cada vez más, ella me corresponde, también, muy bien, Andesita Mil, gracias por sus videos, me han ayudado mucho, saludos desde Ensenada, Baja California, tengo muchos, muchos afectos, muchos amores, muchos seres queridos en Ensenada, saludos hasta Ensenada, Marta Guioblio, cuántas verdades que dices, Eduardo Madrazo, hola, buenos días, Pati preciosa, el gran regalo que estoy dando, que me estoy dando, hoy es escuchar tu conversatorio, muy interesante, gracias, a ustedes también, a los hombres, también no les han enseñado a, a estar con ustedes mismos, a diferencia de nosotras que buscamos al Superman, que te, que te, a la, que rescaten a la princesita, los hombres también fueron entrenados para tener quien les sirva, quien les cocine, quien les complazca, quien les obedezca, a quien salvar, esto está cambiando, me encanta, todas las propuestas, los cambios de las nuevas masculinidades y las nuevas lecturas de género, y todo eso me encanta, no puedo estar en todas, me interesa la vejez femenina, pero, pero sé que hay hombres que están trabajando para vivir mejor, para que vivan mejor otros hombres, me encanta, gracias Eduardo por estar aquí, Angélica Tellez, amo mi libertad, es para mí lo más preciado, siempre ando buscando e inventando qué hacer, Guadalupe Palomino, Pati, cuánta enseñanza viendo tus videos, gracias por tu tiempo y dedicación, saludos a toda la comunidad, que no nos perdemos los videos de Pati Kelly, gracias, Guadalupe Palomino, que no olviden su like, por favor, den su like, este, Judit Mayo, hola Pati, ya entré tarde, saludos, estoy aprendiendo a estar conmigo, y me gusta estar sola, a veces no necesito escuchar nada, no, más que escucharnos nosotros, no, ya está frío, pero sabe rico, Marta Glioglio, es bueno, es bueno el tema, me hace bien recapacitar contigo, yo hago muchas cosas más, que cuando era joven, o diferentes cosas, Carmen Zorrilla, te acabo de citar hace rato, Pati, cada lunes me dejas muchos puntos para tejer, hoy también, pero a pesar de tener toda mi vida en el aire, a pesar de tener toda mi vida en el aire, sí, estoy encantada de haberme conocido, un saludo desde Bilbao, de verdad, es una de las frases que más me gustan, de cuando nos has, te has comunicado por escrito, el día que me dijiste, estoy feliz de haberme conocido, qué bonita cosa, me conmueve, me emociona, hasta se me hace un nudo en la garganta, la primera vez que lo leí, se me hizo un nudo en la garganta, porque, qué bonito, soy feliz de haberme conocido, claro, no, y entonces, ahí están otras cosas, ¿por qué? porque otras, nosotras, hemos sido educadas de esa forma, ay, pero lo maravilloso que podemos hacer, es que podemos deseducarnos, y reaprender cosas, actualizarnos, si su teléfono, si su teléfono, ustedes lo cambian por uno más moderno, o se resetea y da los, los, este, las actualizaciones, cada teléfono, cada computadora, de la marca que sea, pide aplicaciones nuevas, actualizaciones nuevas, ¿por qué nosotras, no actualizamos las ideas? Si usted le cambia el aceite al coche, las llantas, lo llevan a afinar, ¿por qué no afinamos nuestras ideas? ¿por qué no cambiamos el aceite viejo de las ideas, para ponerle uno nuevo, para que esta maquinaria, que es nuestro cerebro, funcione mejor? Porque, qué flojera, porque hay, entonces que hay que pensar, hay, entonces que hay que, no sé qué, no, no, eso es lo que yo propongo aquí, reflexionemos, la invitación que les hago en Facebook, y cada lunes es, reflexionemos juntas, reflexionar es, pensar, analizar, pros, contras, ay, y luego me quedo yo pensando, le echo acá cerebro, coco, y, y llego a una conclusión, no es el, no es el catecismo, no son las leyes, que te tienes que aprender, de memoria, no son las tablas, de multiplicar, es, poner, a trabajar, mi cerebro, y mi corazón, tenemos, que buscar, en la vejez, una mejor forma de vida, y en la no vejez, ya están mujeres, muchísimo más jóvenes, hablando, Carmen, nos vemos pronto, fíjate, qué bonita cosa dije, ¿verdad? Nos vemos pronto, algo, algo vendrá por ahí, Consuelo Gaona, hola Patti, para mí, a mí también me gusta, estar sola en algunos momentos, Padrís, no estás sola, estás contigo, bueno, Graciela Ríos, la libertad, al enviudar, en principio, angustia, porque ese tiempo, lo dedicabas a la pareja, hoy, a cuatro meses, veo mucho espacio interior, hay que asumir, que podemos, no sentirnos solas, siempre me oí, perfecto, Elizabeth, Clara, gracias a, gracias por este tema, es tan difícil, aprender a estar con uno mismo, pero me ayudará, porque uno está, para servir a todos, y dejamos, y nos dejamos al último, prometo aprender, a estar, y a valorarme a mí, conste Elizabeth, todas fuimos testigos, de tu promesa, qué bueno, nos da mucho gusto, Erlinda Torres, saludos, Pati querida, quiero, me quiero, me caigo bien, y me estoy reencontrando, perfecto, como otra amiga, otro testimonio, que por ahí me compartieron, que decía, ay, soy tan simpática, me caigo tan bien, soy tan simpática, que me gusta estar conmigo misma, entonces, podemos sacar esas, esas frases, ¿no? Alejandra Ardila, ayer le dije, lo de mi nieta, ayer, otra vez, la señora Alejandra Ardila, a ver Alejandra, dice, le dije lo que mi nieta, y usted me dijo, que era normal, que ella se sienta, sexualmente atraída, animales, antropomórficos, eso fue lo que ella me dijo, a ver, Alejandra, después me dijiste, a la edad de tu nieta, hay que dividir, ¿no viste la película de, este del toro? Ay, ¿cómo se llamaba la del agua? Buenísima, ¿no viste, el laberinto del fauno? Son películas que han estado en las carteleras, bueno, déjame decirte, hay que poder diferenciar, entre mis fantasías y la realidad, yo no sé, a lo mejor estoy muy atrasada, yo no sé si existen animales antropomórficos en la realidad, a lo mejor si existen, ya los inventaron y yo no me he dado cuenta, alguien, este, el minitauro, minotauro, minitauro, minotauro, este, ¿cómo se llamaba el que tenía el cuerno aquí? ¿Que les gusta mucho a los niños? El, este, sí, hombre, que a las niñas les gusta mucho y que andan ahí con su, este, unicornio, eso, con su unicornio, puede fantasear, se llaman fantasías eróticas, yo puedo fantasear, no con un ser antropomórfico, un animal antropomórfico, yo puedo fantasear con George Clooney, yo puedo fantasear, este, con Brad Pitt, ¿verdad? De los más conocidos, puedo fantasear con, ¿con quién? Con Robert Redford, con Paul Newman, ya se murió, y tú me vas a decir, ¿está fantaseando con los muertos? No, eso está en el territorio de las fantasías, y en las fantasías, tú puedes jugar con lo que quieras, con animales antropomórficos, a lo mejor el error de la niña fue decirte, ¿qué le gustaría hacer el amor con los animales? No lo sé, no la conozco, no te conozco a ti, tú me das un parrafito, y de un parrafito quieres que yo te resuelva la vida, pues no, te invito a que te la resuelvas tú, métete a estudiar, sexualidad, para que entiendas qué diantres pasa con tu nieta, el paquete no te lo voy a resolver yo, querida, yo te doy la información, 55, 73, 34, 70, con otros 55 años, 55, 73, 34, 60, allí te dan cursos, para ser educadora sexual, y para que conozcas, y así te interesa, cursos de sexualidad infantil, para que entiendas lo que le pasa a tu nieta, yo no puedo interpretártelo de un mensajito, de dos, cuatro, cinco renglones, donde tú tampoco entiendes lo que te está diciendo tu nieta, entonces, yo no soy la responsable de lo que le pasa a tu nieta, ni de resolverte ese problema, ¿qué te propongo? Uno, tomar un curso, dos, consultar a un terapeuta profesional, tú, irlo, tú, 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 persona adulta mayor, o de 40, no sé ni cuántos años tienes, ve y di, oiga, fulanito de tal, necesito que me ayude, un terapeuta familiar, un terapeuta sexual, un terapeuta familiar, o que te metas a estudiar, busca en, 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 internet, fantasías eróticas, te vas a desmayar, de todo lo que vas a encontrar, la fantasía, son los juegos, no existe un animal antropomórfico, que yo sepa, hay otro tipo, se llaman, ah, cuando piensas, en este, ay, mi adorado, Mola Rock, dime cómo se llama, es un nombre, este, que no son, no son ni de generaciones, ni depravaciones, ha habido prácticas, sexuales, múltiples y variadas, a lo largo de la historia, humana, sí, pero lo que hace tu nieta, de acuerdo a la información, que tú me das, de desear, seres, habrá quien desee, tener, este, relaciones con alguien, el octavo pasajero, bueno, eso se llama fantasía, y está en el terreno, de lo fantástico, todas las personas, tenemos fantasías eróticas, que si así, que si así, que si con fulanito, que si con fulanita, mientras está en el terreno, de la fantasía, es un juego, se vale, ahora, el paso de la fantasía, a la realidad, en algunos casos, dependiendo de la fantasía, conlleva riesgos, ah, yo quiero hacer, este, el amor, con un decapitado, verdad, pero primero, quiero decapitarlo, pues, ya es otro tipo de cosa, mientras está, en el terreno, de la fantasía, digamos, que nos da, un tipo de seguridad, un tipo de seguridad, pasar a la realidad, cambia, qué pasa, si yo quiero, a George Clooney, a Brad Pitt, ay, ya sabes que eso no va a ser, ay, sí, pero yo sueño con él, ay, qué padre, pero eso es una fantasía, y así como tú me lo planteas, es una fantasía, es normal tener fantasías, y no corres ningún riesgo, fantasía, aquí, ahora, si te enoja, pues, busca información, y busca una profesional, un terapeuta sexual, una terapeuta familiar, o un curso, ya le voy a decir ahí al doctor, que le estuve haciendo profesión, Rocío se llama la chica, ahorita se me va, ya me apareció el nombre, Rocío, o, o, o Lidia Guerrero, que, que tienen cursos de sexualidad infantil, métete a estudiar, para que la entiendas, y dejes de estarte torturando tú, y seguramente torturando a ella, pero háganse responsables, yo no le resuelvo la vida a nadie, yo converso, platico, te propongo ideas, en una de esas hasta te provoco, con estas ideas, es una provocación, hacer un canal que se llame Vejez Creativa, ¿no? Pero yo no te resuelvo nada, es tu responsabilidad, busca información, con profesionales, no vayas a ir con, sí, claro, está, este, convirtiéndose en un engendro, para filia, se llaman, cuando hay acciones, las actividades sexuales, que se salen de, entre comillo, lo normal, ya no se llaman depravaciones, ni pervertidos, se llaman para filias, y hay un librote, así, por ahí anda, así, de para filias, de lo que ni tú te imaginas, entonces, búsquenle información, señora, y deje de estar buscando, y de colgarse de un ganchito, para que me resuelvan la vida, entrele duro a la sexualidad, al, al trabajo, no le dije, a la información, a la educación, es eso, y verá, y yo, por ahí haré un programa, para darles esa información, este, Erlinda Torres, gracias y bendiciones a todos, Ale Lozano, me gusta estar conmigo, gracias, Pati, besos, a mí también me gusta estar contigo, Ale, y ya cambié ahí todo, ¿verdad? Gracias, Ale, Delia Ruiz, buenos días, Pati, mi hijo vive en Canadá, y mi hija en Florida, Estados Unidos, yo disfruto viajar sola, respeto la decisión de mi esposo, de quedarse en casa, yo disfruto mi compañía, qué padre, Delia, también tengo una amiga que, que su esposo la deja, la deja, ¿qué quieres? No, pues me quiere ir de viaje, váyase, la deja en el sentido, no de autorización, sino de que no está enchinchando, la deja ejercer su libertad, pues váyase, no, pero es que yo, ah, en este yo te acompaño, ah, no, en este no puedo, entonces son, también son acuerdos, acuerdos de pareja, padres, ¿no? Y de familia, Emma Costa, yo aprendí a estar sola, engreírme, engreírme, no, no me queda clara esa última palabra, Silene Suárez, qué hermoso haberte conocido, todo es tan cierto lo que nos enseñas, desde Bucaramanga, Colombia, ay, es la primera vez que oigo, Bucaramanga, Colombia, María Ortiz, saludos, Silene, Silene, María Ortiz, Pati, amarse a uno mismo y disfrutarse es lo mejor de la vida, María Magdalena, décila, excelente tema, empoderarse y disfrutar de ti misma implica ser honesta y reconocerte, buscar opciones, no hay pretexto para el victimismo, perfecto Magdalena, perfecto Magdalena, Guadalupe Rosas, buenos días, el tema estupendo, Pati, estoy atravesando un tiempo complicado, pero hoy he quitado telarañas que no me permitían ver claramente y que ahora hice ahora por donde empezaré, gracias, saludos, qué bueno, Guadalupe, mira, las telarañas a veces se nos hacen aquí en la cabeza porque no pensamos, porque no cuestionamos, porque no leemos, porque no conversamos, o porque tenemos mucho miedo, sí, porque sabemos que vamos a tener que quitarnos de cierto tipo de relaciones, porque cuando tú creces, lamentablemente te vas a dar cuenta que hay gente a la que no le interesa que crezcas, que se te va a colgar o te va a acusar de egoísta, bueno, la lista de palabras porque creces es enorme, descalificadoras todas, pero lo único que nos queda es confiar en lo que tú estás haciendo, confiar en lo que tú crees, confiar en una misma, la verdad es que es la garantía de todo lo que sigue, de todo lo bueno que sigue, porque como dijo Rocío, yo sé qué espero de mí, qué quiero de mí, y yo me lo voy a dar, estudiar, viajar, mejorar tus relaciones, cambiarte de casa, no sé, hacerte responsable de ti, comer mejor, qué me voy a regalar hoy, lo que les estoy diciendo, qué me regalo hoy, una buena conversación, una rica ensalada, una copa de vino, la visita con alguien que quiero mucho, darme permiso para sentarme a ver el atardecer, saben que yo acabo, ya les voy a contar un día, pero acabo de descubrir las nubes, ustedes creen posible, ahora con la pandemia, ahora que estuve con el COVID, yo decía, qué maravilla, siempre diferentes, todos los días con formas diferentes, nuevas, y yo me bajaba mucho con los nublados, esta es época de nublados, y de momento descubrí las nubes, y dije, no hombre, cuál bajo, mirarte, míralas, qué hermosas, las nubes, pues date, yo me regalo, ahora me regalo, salgo y las veo, y qué formas, y a dónde, y yo sé que hay un, creo que los meteorólogos, no, los, creo que, no sé quién es, pero sé que hay unos que estudian las nubes, y te dicen, esta nube tiene tal, esta altura, esta nube habla de que, en un lugar remoto, hay un ciclón, este habla de que hay sequía, no sé, yo sé que se estudian las nubes, pero yo no las estudio, yo no más las disfruto, las veo, me encantan, las acabo de descubrir, ahí se las pongo, Guadalupe, no, Trini, ya te contesté, Guadalupe, Trini, Trini, pocas veces me doy tiempo para verte, afortunadamente, esta vez lo hice, confirmé, que voy por muy buen camino, y seguiré viviendo, por mí, y para mí, mi agradecimiento eterno, por estas transmisiones, gracias Trini, qué bueno que coincidimos hoy, y te sirvió, María Elizabeth, hola Patti, María Elizabeth, hola Patti, soy la de la nieta trans, todo está mejorando, yo y ella nos llevamos muy bien, y ella me ayuda en todos, y que yo se lo pida, eso sí, le dije faldas, por debajo de la rodilla, y ser modesta, pues, ¿por qué debajo de la rodilla? ¿no usaste minifalda tú? ¿ya se te olvidó que usaste minifalda? no, déjala, déjala, ¿la vas a ayudar? pues, ayúdala, no la vas a ayudar, o la vas a, vas a ser su censora oficial, ay, no, cuellito hasta acá, este, manguito hasta acá, déjala, pero qué bueno que está cerca, eso es muy bueno, y busca, ay, es que les digo que tengo que hacer un libro de, de temas de, digo, no un libro, un este, un, programa, un conversatorio, de, de sexualidad, por ahí hay un libro, búscalo, de transexualidad, que escribió el doctor David Barrios, David Barrios, doctor David Barrios, y habla exclusivamente, de la transexualidad, y hay una, ahorita te la doy, ojalá la tenga todavía, si no lo borré, ¿tú qué haces aquí? A ver, déjame ver, este, y te doy el dato, para el tema de, de la transexual, de la transexualidad, aquí lo debo tener, aquí está, mira, hay un, nuestras familias, nuestras, mira, te doy la, les doy la dirección, a todas estas, que tienen, tema de transexualidad, www.familiasporladiversidad.org, ¿sí? www.familiasporladiversidad.org, y, y, ahí, van a poder, recibir, orientación, ¿sí? Orientación, sobre estos temas, aquí tú puedes ir, a, a la reunión, son, son trabajos, de, de grupo, no sé si ahora lo estén haciendo, por Zoom, este, y hablan de, me pasa esto con mi nieta, me pasa esto con mi nieto, ¿qué hago? Y de ahí te pueden ir, eh, encauzando con otros profesionales, ¿de acuerdo? Bueno, este, asesórense de personas comprometidas, de personas que saben, por favor, tenemos, fíjense, para enfrentar una situación de la diversidad, enfrentar, la palabra es correcta, porque, me toma por sorpresa, ¿cómo que tengo un, un nieto gay? ¿Cómo que tengo una, una nieta trans? ¿Con qué? Lo primero, que hay que, es, mi ignorancia, mis estereotipos, y mis miedos, ay, qué miedo, ¿qué va a ser? Va a ser una desgracia, en la familia, mi ignorancia, mis estereotipos, y mis miedos, ¿cómo? leyendo, aprendiendo, vayan a conferencias, hay un montón de grupos, por eso les digo que, que tenemos que hacer algo sobre sexualidad, porque siempre, siempre vuelve a, vuelve a salir, este, Margarita Jiménez, saludos, Pati, buen inicio de semana, Cristina Delgado, gracias, es difícil mirar a mi hermana, atada, a sus dos nietos, bebés, catorce perros, y diecisiete aves, recién se jubiló, pero es su decisión, sí, Cristina, deja de estarla viendo, deja de estarla viendo, ocúpate de ti, ya deja de criticarla, deja de estarla viendo, con sus dos nietos, catorce perros, diecisiete aves, déjala, tú qué estás haciendo con tu vida, porque parece que nada más, lo estás observando a ella, aprende a estar contigo, Ana María Sánchez Ruiz, hola Pati, buenos días, aquí limpiando mis nopalitos, y cortándolos en pedacitos, yo desayuné hoy, este, claras con nopalitos, y escuchando tu plática, por cierto, muy buen tema, saludos a todas desde Veracruz, perfecto, besos, Agatha Pandergast, me parece espectacular, que la señora Alexa, cría a su nieto, sin machismo, y le deje ser princesa, pero creo que se está sintiendo, la super heroína, y echándose flores, y poniéndose demasiadas, medallas, acuérdense, no hay peor riesgo, que la ignorancia, mis miedos, y los estereotipos, eso es un riesgo, para la diversidad, porque con eso, de que todo lo sé, ah, si es que yo ya sé de sexualidad, la falda va abajo de la rodilla, no, 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 eso no, aprende, quién es, qué es, qué hace, respetar, respetar la diferencia, ya casi nos vamos, Marta Luisa Hernández, en mi vejez, responsabilidad propia, recapitular, renovar, moverme, aprendizaje, valorarme, trabajar en mi amor propio, día a día, aceptación, perfecto, Elena Vaquero, hola Pati, desde que te encontré los lunes, se me hace un día de energía, a pesar de que estoy trabajando, uy, qué bueno, qué bueno que te dejamos energía, me encanta, luego, este, Elena Vaquero, hola Pati, ah, no, ya, 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 Soledad Cortés, hola, señora Pati, soy una mujer de 42 años, y hay veces que le tengo miedo a la vejez, pero sus videos me han sido muy útiles, síguele viendo, síguelos viendo, tiene 600 videos, es como una, es como una videoteca, digo, 600 videos, con muy buenos temas relacionados con la vejez, muy buenos, yo no digo que sean únicos, ni que sean lo único en el mundo, no, son muy buenos, son propuestas, desde la inteligencia, y desde el corazón, para enriquecer tu envejecimiento, lo demás corre por tu cuenta, yo te doy ideas, yo te monto los puntos, tú tejes lo que quieras, Sandra Montiel, Aguilar, bonita semana, y el miedo, déjame decirte algo, el miedo que te dio a ti, nos ha dado a todas las mujeres, cómo no, si voy a llegar al bote de la basura, cómo no, si ya nadie me va a querer, cómo no, si nadie me va a tomar en cuenta, cómo no, si voy a estar llena de enfermedad, no, de ti depende cómo llegues, de ti depende cómo llegues, la vejez no es más que la cosecha de lo que hicimos con nuestro cuerpo también, se puede mejorar, hay abono, hay inyección de nuevas ideas, hay inyección de relaciones nutricias, puedo mejorar mi vejez, puedo mejorar mi cuerpo, trata lo mejor, dale de comer mejor, toma suficiente agua, descansa, haz ejercicio, salte a caminar, métete al Tai Chi, a la yoga, al Fumanchu, lo que quieras, pero regálale cosas a tu cuerpo, regálate cosas, para estar mejor, y la vejez, y el miedo disminuye, Sandra Montiel, bonita semana, lo máximo, estar con uno mismo, arreglarte, o no disfrutar la, o no disfrutar la vida, y soltar todo lo mal aprendido, me costó trabajo, pero lo logré, hoy yo no sé no trabajar, porque hay cosas que todavía no, no suelto, todavía no, pero pues ahí vamos, ahí vamos todos los días, solo por hoy, solo por hoy, este, Marta Luis Hernández, así es, gracias a ti y a tu equipo, por tu trabajo, para el crecimiento, y valoración de nuestra vejez, gracias, Gisela Navarro, hola, una venezolana, desde Medellín, aprendí a independizarme, hace muchos años, y empecé a cuidarme, para mis hijos, hoy estoy cuidándome, para mí, y vivir y disfrutar, esta etapa de mi vida, perfecto, Gisela, Luz Olivo, muchas gracias, señora Patty, por todas sus enseñanzas, un fuerte abrazo de corazón, desde Perú, Fanny, hace ya tiempo, que dejé México, para ir con mi esposo, británico, al Reino Unido, al principio, sentía, que ya no tenía edad, para estar migrando, pero así tenga 100 años, y quiera irme a China, pues lo hago, ay, muy bien Fanny, que padre, yo creo que cualquier edad, cuesta más trabajo, en unas edades, que en otras, o cuesta más trabajo, en ciertos países, ay, perdón, esa ya, mi vida, este, pero, pero se puede, claro que sí, Irene Ovalle, aceptar nuestro tiempo, recorrido, reflejado en nuestro cuerpo, y dar gracias, comparto este conversatorio, con mi hermana y mi mamá, de 93 años, en Querétaro, muy interesante, como siempre, gracias Irene, Ivette Fernández, Pati querida, yo vivo sola, tengo mamá, hijo y pareja, muchos escandalizado, a ver otra vez, Pati querida, vivo sola, tengo mamá, hijo y pareja, muchos escandalizado, vivirá sola, en la pandemia, soy mi mejor compañía, y mi paz, no es negociable, gracias a ti, y a mi psicóloga, Nayeli, leí textualmente, no me quedó muy claro, el mensaje, pero sé que estás, en trabajo terapéutico, te felicito, Estela Linares, Pati una pregunta, hablando de libertad, en mujeres mayores, 65, 70 años, el terreno en relaciones, con hombres casados, no pensar a lo que te expones, el tema de la libertad, no, mira, yo más que libertad, vería que, es el ejercicio de la libertad, pero también es el ejercicio, también es un, un termómetro de cómo está tu autoestima, de cómo estás tú, de qué mereces o qué no mereces, el panorama de la pareja no es tan fácil, a los 70 años, a los 80, existe padrísimo, yo tengo por ahí un par de ejemplos maravillosos, pero, no se trata solamente de ellas, porque siempre es que ella se metió en el, en la pareja, no, 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 ellos también deciden, ellos también deciden andar con ellas, por qué solamente juzgarlas a ellas, pero te respondo tu pregunta, creo que tiene que ver con tu libertad, que a lo mejor, quizá con un deseo de experimentar algo, o el no compromiso también, porque si está casado, pues le lavan los calcetines en su casa, yo me, tengo la parte disfrutable, puede ser esa parte también, y la otra, tu autoestima, porque, porque también tú, ¿qué quieres para ti? ¿quiero una pareja? o quiero, pasármela bien con varias parejas, pero entonces, más que juzgarles, pregúntale a qué juega, ¿no? ¿habrá quien tiene varias parejas también? ¿y se la pasa muy bien? y hablan derecha a la flecha, ¿sabes qué? no quiero compromiso contigo, vamos a salir de aquí, vamos a salir de allá, hay, hay muchos reajustes, en las relaciones de pareja, ahora también, como están cambiando, estamos cambiando las mujeres, y están empezando a cambiar los hombres, obvio, las relaciones, cambian, porque también está reconociéndose, toda el área de la diversidad sexual, porque me, falta que, que por ahí me digas, pues resulta que mi, mi tía que tiene hijos y todo, ahora resulta que conoció a una mujer, y está enamorada de una mujer, y eso también sucede, y no porque esté vieja y loca, sino porque se dio el permiso, de tener esa experiencia, ah, que a nosotros nos sorprende, ay, qué miedo, ignorancia, estereotipos, y miedos, ¿no? bueno, ahí vamos, pero muy interesante, muchas gracias, Estela, María, María Elisa Moreira, María Elisa Moreira, me suena, me suena, Pati querida, lo más valioso que me ha pasado, es saber estar conmigo, esto me ha permitido viajar sola, ir al cine, teatro, conciertos, todo gracias a mis años, de trabajar en terapia, claro, incluso, Elisa, cuando aprendemos a estar, y tú no me vas a dejar mentir, cuando aprendemos a estar con nosotras, hasta en la enfermedad, ¿no te ha pasado que dices, ni yo me aguanto, ni yo me aguanto, estoy tan mal, que ni yo me aguanto, ¿por qué? porque sabemos estar con nosotras, y estamos tan desequilibradas, que ni yo me aguanto, te mando un beso, queridísima, queridísima Elisa, Elena Yupanqui, saludos Pati, de Lima, Perú, gracias por tus consejos, me elevas el ánimo, mis propuestas, ideas, María Elena Aliaga, me acompaño, me acompaño toda la pandemia, ah no, perdón, me acompañó toda la pandemia, cuánto me acompañó, no sabe cuánto, gracias mil Patricia, hoy la vuelvo a ver, la abrazo desde Bahía Blanca, Argentina, muchísimas gracias, un placer, qué bueno que te pude acompañar, en la pandemia, allí nació este espacio, allí nació este espacio, gracias, Marta Patricia, Mena Quiroz, ahora Pati, me encanta estar conmigo misma, me han criticado, pero eso no me importa, porque hay gente, que sí, me entiende, perfecto, Nelsi Castrillón, me gusta estar sola, y también estar acompañada, Jorge Eduardo Ugal, de saludos desde Costa Rica, señora Kelly, muchas gracias por sus programas, los amo, me educo, y me reeduco, eso me encanta, Jorge, Cecilia Rujero, mi querida Pati, yo asocio la armonía, con la felicidad, y afortunadamente la tengo, así que me acompaño, con paz y alegría, Pilar, hola Pati, de que te veo, y te escucho, me diste valor, para pedirle a mi esposo, que se fuera, ya no estaba a gusto con él, después de 20 años juntos, el tiempo me sanará, pero di el paso, gracias por tus videos, a ver Pilar, el tiempo no sana, no, 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 ponte a trabajar contigo, trabajo terapéutico, perfectamente válido, ya tomaste la decisión, ahora, el reto es, empoderarte, que es una palabra muy desgastada, el, ¿qué palabra podría usar?, el, el reto, es retomarte, tú, aquí, aquí, el control de tu vida, yo decido, yo, ya tomaste la decisión, ya vas caminando, ay, no, vas un poquito temerosa, pero, el chiste es que, que ahora te fortalezcas, eso, que te fortalezcas, en tus decisiones, en tu nuevo camino, te estás, eh, actualizando, reseteando, como los aparatos, si te dejas ayudar, por apoyo terapéutico, yo diría, te puede funcionar, una terapia breve, yo digo, que puede funcionarte, o leer, o nutrirte, de videos, amigas, personas, películas, todo, que te fomente, y que te apoye, en esta nueva etapa, porque si regresas, aquí, culpable, no, 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 felicidades, Pilar, Mariana Verdeja, un programa de las plantas, que tienes, no, de plantas, no, no, este, Agatha, está defendiendo a la nuera de la señora Alexa, de que abuse de su hijito, hombre, ay, cómo voy a estar defendida, por favor, Agatha, no hagan esas, no hagan esas, esa es su interpretación, no lo que yo dije, no lo que yo dije, ya ni le explico, Maritere Suárez, hola, buenas tardes, apenas me pude conectar, estoy en mi trabajo, pero no me voy a perder el tema hoy, lo veré más tarde, gracias, esta no sé quién es, Asunción Martínez, me encantas, y te agradezco todos los temas, yo disfruto verme en el espejo, encantada de lo que me refleja, y tener citas conmigo misma, ey, qué bonita cosa, tener citas con una misma, qué importante lo que acabas de decir, mi querida, mi querida, este, ay mamá, Asunción, no, sí, Asunción, este, Asunción Martínez, citas conmigo misma, cuál es una cita conmigo misma, me voy a ir a tomar un café, yo conmigo, ajá, a dónde, a un cafecito que me gusta, mi amiga Elisa se hace sus citas con ella misma, ah, me fui a echar un, y qué haces, nada, veo pasar a la gente, este, y, y me recuerdo que me decía, esta misma amiga, que cuando estaba la pandemia, que no podían, no podía, que cerraron todos los lugares y todo, dice, encontré un lugarcito donde vendían café, pero no te lo dejaban tomar ahí, nada más te lo vendían y te lo llevabas, y yo me iba, me tomaba mi café, encerrada en mi coche, en alguna calle, de donde yo quería estar, que me gustara, y tenía una cita con ella misma, qué bonita cosa hiciste, Asunción, me encanta, muchas gracias por la aportación, este, Alejandra Ibarra, sí, Pat, y sacar las cosas podridas que llevamos dentro, son lo que nos amarga la vida, y al ir sacando, se respira un aroma de limpieza, gracias por tus palabras, ay, sí, saquemos todo eso, saquemos, es como, la terapia es como, yo les decía mucho, y las de la 1260 no se van, no me van a dejar mentir, les decía, es como cuando comes, un camarón descompuesto, el camarón, o un alimento, tóxico, algo descompuesto, contaminado, lo que sea, te lo comes, y entonces, al ratito, empieza, que quieres, tu cuerpo quiere sacarlo, te da diarrea, y tu cuerpo lo quiere sacar, y tú, no, no puedo, porque, ay, es que, pagué tanto por ese platillo, ay, es que, estaba tan delicioso, es que, no, y te envenenas y te mueres, ¿qué tienes que hacer? ¡Boom! Sácalo, manito, o sea, es más, te tomaste esto, ah, metiste el dedo, agua con sal, sácalo, porque te vas a envenenar, y hay gente que cuida su basura tóxica, como si fuera su corazón, no, no, yo, a nadie le voy, yo, a nadie le voy a compartir mis dolores, yo que le voy a ir a contar a extraños, que van a entender mi vida, son profesionales, son profesionales de la terapia, o, o, tener el bote de la basura en, en tu, en tu sala, ¿no? Aquí, la pones, el bote de la basura, al centro de, o al centro de tu recámara, aquí, aquí, en mi recámara, y luego, ay, huele mal, oye, ay, sí, pero es mi basura, ay, sí, pero ya tienes cucarachas, tienes hormigas, mira, hay hasta gusanos, no importa, es mi basura, y yo no la comparto con nadie, oye, pero por lo menos, sácala, métale en una basura, no, yo quiero mi basura, o yo no quiero vomitar, porque me costó muy caro el camarón que me comí, esos son los que guardan su basura, se contaminan, te mueres, te mueres viva, cuando conservas tanto malestar, o te enfermas, ¿no? Las emociones, dicen, no resueltas, se reflejan en el cuerpo, también, hay otras razones, hay virus y bacterias, como me dijo un amigo un día, pero, las emociones no resueltas, ya me voy chicos, chicas, gracias a, eh, Nelsi Castrillón, a Fauni, a Elisa Moreira otra vez, estuvo, a Alejandra Ardila, este, ay Alejandra, está, está tan mal, de veras pida ayuda, de veras, de veras, busque ayuda profesional, busque ayuda profesional, Georgina Almaraz, querida, llegaste al final, Selly Ruiz, Viviana, Judit Flores, Chari, María Anabel, Mola Rock, mi querido, llegó la información, manifestaciones de la diversidad sexual, antes para filias, eso, mero, gracias, mi querido, Mola Rock, me salvaste, para que dijera ese nombre, y María Magdalena Désiga, Cecilia Romo, María Inés Villalba, César Narváez, Esther Martínez, Aide Torres Velázquez, Aide, qué linda, Luisa Fernanda, Miriam Sobran, y Julieta Sandoval, por favor, si hay, yo no estoy leyendo los nombres de empresas ni de tiendas, porque yo no hablo con entes, yo hablo con personas, si tú pones, este, casita de las plantas, ponme junto, soy Nancy, me llamo Nancy, me llamo Marta, me llamo Ignacio, pero hablar con ente, no me gusta, yo hablo con personas, y yo quiero creer que aquí hay muchas personas, gracias a todos, gracias a todas, a todas, a todas las personas, que estuvieron aquí, dense oportunidad de conocerse, de estar con ustedes mismas, disfrútense, son su mejor compañía, podemos llegar a ser nuestras mejores amigas, amigas de nosotras mismas, y estaremos el próximo, el próximo lunes, con otro conversatorio, algún otro tema, que nos pueda ayudar, ahora, en la vejez, de acuerdo, eso me interesa mucho, tenemos, un canal, que necesito que crezca, necesito que crezca, número de suscriptores, necesito aumentarlo, necesito que nos recomienden, les pido ayuda, para que vean nuestros videos, y nos recomienden, vejez creativa, es totalmente gratuito, pero el apoyo, que siempre les pediré, es que se suscriban, le den like, por supuesto, y nos recomienden, creo que es un canal, muy valioso, creo que hemos aportado, muchos, muchas, granitos de arena, a diferentes personas, lo hemos hecho, con mucho compromiso, y lo único, que pedimos a cambio, es que, se suscriban, nos recomienden, y vean nuestros videos, muchísimas gracias, les deseo, una larga, larga y placentera vida, a todas las personas, que nos acompañaron, leeré todas las, todas las participaciones, aunque no las haya alcanzado a leer, y me voy, porque, después de aquí, la vida sigue, y hay que seguir, con otras responsabilidades, pero dos horas, todos los lunes, creo que son, muy buenas, para todas vosotras, gracias, larga, y, placentera, vida, chirrin, chinchin, vámonos, chirrin, chinchin, hasta la próxima.